La selección que está comprada por los enfermos tiene que ser visto, de cerca a registro porque si no, no hay ninguno de la medicina, ni nada, va a tener que estar aquí como tapado, tiene que ser amplio el panorama para poder valorar a un país. Entonces, aquí la acostumbran, el otro país, ahora, ¿por qué con nosotros no? Porque no tenemos cultura en el mundo. Comemos carne, infectada con, por el parásito, ¿qué es lo que pasa? Un perro, un gato, va a ir desde allá en la corriente de agua dulce, que tiene más o menos, va a 26, 27 grados de fibra. Hay 10 a 10 veces pecado, que lleva ahí el parásito, el huevecillo, a los 7 días que clociona ese huevo, y sale una lapa. Esa lapa es producida con un copepo de mar, una cúbila de mar. Esa cúbila de mar se come el copepo y se transforma en la...